¿Por qué es tan importante para Alemania la relación cultural con México? Alemania y México mantienen una estrecha relación económica desde hace tiempo. Y esa es una razón importante por la que nuestro gobierno hace hincapié en los contactos culturales entre ambas naciones con regularidad. Es por ello que se celebra el año dual Alemania-México en ambos países. En Alemania se inauguró, en una de las principales galerías de Berlín, la muestra El lenguaje de la belleza, una gran exposición sobre los mayas. Y aquí en México se celebran en todo el país eventos sobre la industria y la cultura alemanas. Me alegra que allí donde la diplomacia, la economía y la política se topan con sus límites, la cultura pueda sacar a relucir sus virtudes, concretamente en la sociedad civil y, por supuesto, también en las cuestiones fundamentales que nos mueven a los seres humanos. Esta tarde comentó que las relaciones con México cobran una mayor importancia y nuevos matices. ¿Podría explicarlo con más detalle? Tras la llegada al poder de Donald Trump, las relaciones entre Estados Unidos y México han vuelto a acaparar la atención de la comunidad internacional. Ante esto es crucial que países como Alemania expresen solidaridad con México, también en el ámbito de la cultura. Dependemos de la movilidad, del cambio, de los intercambios globalizadores, por lo que es de vital importancia que pongamos de manifiesto que, por ejemplo, la función de los muros es dividir y que no hay lugar para el proteccionismo en la cultura si se quiere tener éxito. Somos internacionales, somos globales, sabemos que las sociedades con mezcla étnica tienen éxito y por ello consideramos importante reforzar los vínculos entre Alemania y México. Por la tarde visitamos una exposición muy impactante sobre genocidios, tras haberla visto, ¿qué opina sobre la cooperación? Resulta sorprendente que en una ciudad como Ciudad de México, el tema genocidio pudiese dar pie a la creación de un museo así. Puesto que además todo partió de una iniciativa particular de dos mujeres muy valientes. Este museo es impactante porque en primer lugar se presenta el holocausto cometido por Alemania, que es el arquetipo más brutal de un genocidio. Y a partir de ahí muestra cómo, por desgracia, esta lacra sigue presente de forma recurrente en todo el mundo. Con ello trata de concientizar también a los mexicanos de que valores como la dignidad humana y la libertad individual o la protección de las minorías son principios fundamentales de toda sociedad sana de hoy día y que hay que tener siempre presentes. En este sentido me impactó el enfoque que se le da a la cuestión del genocidio, también desde la perspectiva histórica alemana. Trataremos de estrechar aún más la cooperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!